Chicos, hagamos un delicioso postre de limón con solo dos ingredientes. Ya he puesto 50 gramos de gelatina de limón en el bol. Y ahora también agregaré 250 mililitros de agua caliente. Luego simplemente mezcle muy bien hasta que la gelatina se disuelva. Chicos, ya he disuelto la gelatina en agua caliente y ahora voy a poner 250 mililitros de agua fría y volver a mezclar. Chicos, ya mezclé muy bien la gelatina, ahora voy a tomar un refractario mediano, no puede ser muy grande y le voy a poner un poco de aceite y lo unto bien con una brocha. Esto es para que nuestra gelatina no se pegue al fondo del refractario, ¿ok? Ahora solo nos queda verter nuestra gelatina en el refractario. Ahora lo voy a llevar a la heladera hasta que se endurezca la gelatina y luego vamos al siguiente paso de la receta, ¿vale? Chicos, nuestra gelatina ya está firme, se quedó en la heladera una hora en promedio, miren cómo quedó. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, lo voy a cortar así, formando cuadrados de gelatina. Puedes cortarlo al tamaño que quieras, ¿está bien? Una vez hecho esto, con una espátula voy a quitar todos los cuadrados de gelatina del fondo del refractario, así. Es muy fácil. Ahora voy a tomar un molde con un agujero en el medio, le voy a poner un poco de aceite y lo unto bien con la brocha de cocina. Y ahora, voy a poner los cuadritos de gelatina dentro del molde, miren qué chulos. Nuestro postre será hermoso y delicioso. La mejor parte es que solo hay dos ingredientes. Y si lo prefieres, puedes hacer esta receta con otro sabor y gelatina de tu elección, que también te quedará riquísima. Chicos, y nuestro molde quedó así con la gelatina, ahora la voy a reservar en la heladera mientras preparo la siguiente parte de la receta, que además es muy sencilla y voy a poner otros 50 gramos de gelatina de limón en el bol. Ahora voy a poner 100 mililitros de agua caliente y voy a mezclar bien hasta que se disuelva la gelatina. Luego voy a poner 150 mililitros de agua muy fría y seguir mezclando bien. Chicos, ya he mezclado bien la gelatina y ahora le voy a poner 400 gramos de nata. Ahora solo sigue revolviendo hasta que la crema se disuelva. Chicos, ya mezclé muy bien la nata con la gelatina, así que ahora voy a tomar el molde que reservé en la heladera con los cuadritos de gelatina y le voy a agregar esta mezcla dentro del molde, eso forma. Mirad que rica está esta receta. El olor a limón es maravilloso. Ahora, con ayuda de una espátula, voy a mezclar bien para que nuestra crema pase por debajo de los cuadritos de gelatina, de esa forma tan personal. Y ahora lo voy a llevar a la heladera hasta que se endurezca nuestra gelatina, por aproximadamente dos horas y vuelvo con el resultado final. Seguro que te encantará. Voy a desmoldar nuestra gelatina y a ver qué tal me ha quedado. Miren qué linda y deliciosa les quedó a... Solo dos ingredientes y te quedó maravilloso como lo ves. Cualquiera puede hacer esta receta. Ahora intentémoslo. Te llevaré un trozo para que lo veas. Mira qué delicioso. Lo voy a poner en un plato y ahora es una delicia. Resultó maravilloso.